I don't mind, as long as it's over DIME MESI DIME MESI DIME MESI Para poneros en situación, antes de nada, a deciros que estamos jugándonos el tercer puesto Ahí estamos fuera de payoff, pero podríamos optar a más premio como podríais ver en esta imagen Vamos, 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 let's go, meteros Ok Voy back left Ok Este si que hay de build lane, venga, pues build a ver si ganamos Thank you A ver roscas Voy back left ¿Me escucháis? Si, si De izquierda Aguanto medio Cojo pues de medio No llega Eh, no puedo Tienes tiempo, no te va nadie Si Voy por el doble Se han checao Buen try ¿Qué ha pasado? Voy a dar guiada Si, si No puedo meter Cuidado eres ultimo Tienes tiempo creo Vale, corta hacia derecha Se falla el nitros arriba Puedo ir yo Si, tiempo No te va nadie No te va nadie Voy yo No puedo meter Vale, eh, yes Lo que se que he hecho El doble puede estar por arriba Si, si, si Intento meter Buen tiro Nice Buena Bueno, yo con ganar esto Yo soy, yo estoy feroz Yo me voy contento eh Si A ver, ganar hay caído de ganar 300 pavos Yo no fiego Me duele dentro del corazoncito eh A ver, yo me duele haber perdido eso, pero casi que prefiero no jugar los playoff, eh No, la verdad Ya me he quedado en medio Bloqueas, buen tiro Nice Buen tiro Bueno, claramente estos muchas luces no tienen, así que vamos a intentar Voy a full, eh Llega en el tercero, más dinero Pero en vez de 250 cada uno, creo que son 300 pocos Voy backrate Vale, voy Acabo turbo y voy a flotar No puedo flotarle No puedo bloquear Vale, estoy en la izquierda Voy a ver, voy a ver Buen corte, sigo otra vez Voy yo Me va a entrar de uno Vale Tiempo, estoy atrás Se da como Es que va de demo Buena Estoy detrás He petado al gate Vale, espero el despeje ¿Puedes? Te has bloqueado No puedo, no puedo Me he tirado, cuidado Era el último Voy yo, para toco Oh, sorry No pasa más, no pasa más Sible Llegas tú ¿Otra? No tiene tu bloqueado, eh Si Voy yo Puede ser, llega Pincha medio Voy yo Vale, voy yo ahora Te has bloqueado No puedo Si puede Uh, una extra ¿Puedes? Puedo molestar o intentar Eso es Es fake Vale No tengo boost y estoy bajando, eh No tengo boost y estoy bajando, eh No se gira, tienes tiempo Vale, estoy a mid y sigo Te lo he dejado Ok ¿Sigue tú? Estoy atrás, estoy yo pegado Me voy a entrar si lo golpeo Pues tú, gol Medio Si, voy Tira, no te va nadie Es gol Nice Tú atrás Voy a aguantar medio Sigue da Sigo Otra, no puedo más No puedo Voy yo No fake Dual, ayúdale, si puedes No puedo, hago fake Ahora Outblock, outblock, otra Dual, sigue, ejercicio medio Buena Medio Uno para dos Llega él Está bien, voy yo Vale, buena La toco solo de que está Si Me viene a petar Voy para atrás Estoy atrás, estoy yo Está bien, estoy atrás Estoy yo Vale Nice Estoy en backboard En buena contra No te tiran Estoy atrás ¿Puedes ir tú? Vale, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, sí Si, tiempo, estoy izquierda Stake, eh, si quieres apoyar Madre mía, estoy moñeco Voy para atrás Voy yo Está bien Y medio Estoy atrás Podería, podería, sí Cuidado con el otro Está bloqueado Puedes entrar, dual No me puedo empujar Estoy, luego un nitro La pasan a medio Bloqueo Nice, no tengo nitro ¿Puedes? Ha tocado Eh, la hecha Vale, voy yo ahora Bueno Voy yo Voy yo Ah, sigo Perdón, igual Voy yo, voy yo, sí, sí Choco a este y me voy para atrás Voy yo, otra No, llega él ¿Puedes, dual? Voy, vale Ok ¿Otra, medio? Me quedo detrás tuya Llega él ¿Vas tú? Eh, me ha bloqueado Uff No llego ahora Bueno, ha salvado Nice Estoy atrás Un toque No puedo, no puedo Vale, tiempo, tiempo Bueno, tengo tiempo Una Corto Bloqueo como puedo Voy el virtud, vale Sí, tienes tiempo Sí, sigue Muy buena No llego, no llego Voy yo, voy yo, voy yo Me dejo alta Vale, estoy atrás, eh Voy a subir Puedo, puedo hacer que haga flick Estoy ya detrás tuya, eh Venga, tonto Dual, puedes ir, estoy detrás Voy Sigo detrás Intento Si puedes, vale Voy yo, voy yo, me he tirado Perfecto, sigo Tengo cero Te dejo, te dejo, te dejo Te dejo, te dejo Ok, tiro directo, he fallado Puedo girarme Vale, estoy medio, eh Estoy medio Está difícil, no puedo poner rebote ¿Ponemo? Voy yo, me tope por la pared Sí Fake y voy Buen tiro Puede ir yo, si quieres Eh, no voy a ir Pero con nitro ya está Aguanto medio Puedo puxar izquierda Puedo ponerla medio Tengo bloqueado, sí Tiro alta Nice Bueno Muy bueno Vale, tenemos que controlar este partido, eh Está bien Nice Lo tenemos Venga va Y hay que ganar, vale Este es el último partido, ¿no? Porque... Sí, pase lo que pase el último Voy yo Ok, estoy yo Vamos Aguanto medio Tiro 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 Lo voy pa'l lado He derrapado He derrapado He derrapado demasiado ¿No lo puedes? Vale, le entro, le entro Le entro Bueno Intento demo, eh Intento demo Itachi ¿Puedes tratar? No, no puedo Bloqueo medio Bloqueo otra Another pinch Le roba nitro Pa'l otro lado, me he equivocado Hostia Porta dual, salta, salta Me estoy atrás Está bien Me la de ahí 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 Ahora Oye, izquierda Oh, sorry Ah, o fake primero Voy yo Te dejo el nitro y voy Y ya está Nice Pues 1-0 Si ganamos este Pues mira, terceros Oye Espérate Espérate Que antes ha pasado lo mismo No, no, yo digo Que hemos ganado este partido ¿No hay alguna manera De quedar segundos? No, es imposible Ellos hacen muy mal Y pierden todo No, no, no Solo quedan a ronda Y ellos van 3-2 Y nosotros 1-4 Bueno Vale ¿Voy yo? Si, tiempo No hago gol Voy No tengo ganas Si tienes tiempo Voy acá Voy No puedo otra Voy a bloquear Intento bumpear Cuidado 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 Se han chocado No tengo boost Tengo 20 atrás Me ha chocado Me ha bloqueado Tengo 0 Tiempo dual Tiempo Yo no tengo boost No tengo boost No tengo boost ahora No te vuelan Tiempo 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 Tengo bloquear Tienes tiempo Voy al nitro Tapas y izquierda No llego Ah, no va a gol Buena Que buena Vas tu vega ¿Vas otra? Si, bloqueo Nice Buena Buena Vale Vale Se nos pone de cara Que hostia Menos mal que no ha llegado a caído Vi Si no Si, si Todavía ha parado Eh, acompaño Vale Venga Vale Dale Vale Vale Te ira atrás Tengo 0 Caliendo Cuidado Buenísima Cuidado con el tiro Buena Nice Estoy 20 atrás Yo creo que va a ser medio Tengo nada 0 ¿Verdad tú KO qué? Vale Nice Avontad No sé que han hecho Cuidado No me ha gold Va afuera, va afuera. Me va a ganar. Estoy atrás 40. Me la cruza, cuidado. Que vuela. Open, open. Ya Itachi, cuidado. Vale, tengo un full boost. De izquierda. Ah, fake challenge, no puedo. Vale, bloqueo. Voy por la derecha, voy para atrás. Me explotó caído. Ah, intento dejar esto, es bastante difícil. No, no puedo. No puedo. Ya. Justo al tiro me ha matado. Tiene que haber esperado un poquito. Yo me motivo quizá ahí, eh. No me he ni acercado, creo. Esto es lo único tiro que no ha llegado. Va, va, va. ¿Hago back rate? Estoy a la derecha. Tiempo estoy. Te va a uno ahora. Lo he bloqueado, pero cuidado. Poder dual? No. Vale, voy. Si. Te voy a atraer el todo. Me dejo alta. Voy. Aguanta atrás. Seguiramente me la quite. Voy a quedarme detrás. ¿Puedes ahora? No debería tener Itachi, eh. No debería tener. Estoy contigo. ¿Muerto? Si haces Fick estoy. No llego a esa. Llego, llego. ¿Estoy medio? No puedo. ¿Puedes tú dual? No, me la como, eh. Vale, está bien, pero no tengo boost. He sido detrás. Vale, tienes tiempo. Cojo el boost, si. Quiero que paro el dedo de otro lado. Estoy detrás tuyo. Hago reset. Si. No llego más. Voy yo. ¿Puedes fake? ¿Estoy dual? Llego, llego, llego. Que buena. Voy a intentar. ¿Medio? ¿Está en medio VK? No, 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 no. Te hicieron. Pues lo ha pasado medio, un saludo. Espero. Voy yo ahora. Bueno, espera que viene este. Voy. Corta hacia izquierda. Para atrás. Vale. Cuidado. No te va nadie. No te va nadie. Te va una hora. Derecha. Ya no puedo llegar mal. Vale. Vale. Ya, eh. Me espero. Cuidado está ahí, que hay uno ahí. Voy yo. Cuidado. No le meto. No va gol, no va nadie. No va nadie. Voy yo, voy yo. Voy yo a la izquierda. Bloqueo aquí, medio. Tú y yo. Yo cero. No llevo ahora. Voy a molestar. No puedo. Le he empujado. Molesto. Estoy cero en borde. Buena. Fake. Ay, que pena. No me lo puedo creer. Muy mala suerte esto. No me lo puedo creer. Un lucky. He ido de buena, pero no ha tirado. No ha tirado mi a portería. No, no, ha ido a pasar. Mala suerte. Bueno, quedan dos minutos. Yo voy a seguir acá. Intenta dejármela a otra izquierda. Qué bueno. Vale. Lo dejo. Voy, voy, voy. Medio. Medio. No es mala. No hay alcohol. No hay alcohol. ANP, ANP. No era mala, pero había tres pucios ahí y no lo hagan nadie. Que pena, tú. No hay que entrar a nadie. Sí, pero como me espero eso. Ya, ya, ya. Sí, sí. Imposible. Precio. Está bien, está bien. Acompaño. Hay tiempo. El block. Lo he petado. Buenísimo, buen tiro. Vale, vale. Va, va. Uno más. Uno más. Venga. Fall, va. Sí, muy bueno, play. En verdad. No hay que dejar de nitro ahí. ¿Qué, si? ¿Dónde va? Lo que ha intentado. Voy yo, voy yo. Si va, vale, no, ahí está chis. Ahora normal. La gano. Gano. Cojo 2, sorry. Este día está bien. Estoy cero. Lo que he petado. Dual, si lo ganas. Intento. Si, si. Lo, bueno, dual. Take un toque. Cuidado. Vale, tras tu, yo. Voy al nitro. Cuidado Me has bloqueado Buen toque, la dejo medio Tengo 12, va uno, va uno Voy yo, voy yo Me tope pues ya esta, no tengo gusto Voy a petar Aguanto detras, le rusheo Me he metido un tortón a uno Me ha redoteado Ah esta complicado Ahí llego No es mala eh ¿Voy es media? No llego mas Si, me han chocado entre ellos Yo atrás tuyo Estoy izquierda Voy yo, voy yo Le he petado a Kaido, van por más Izquierda, dual? Muy buen beat, tiempo eh No te van a ir Empupe a Itachi, empupe y llegas Sin nitro Se te va, se te va tienes tiempo Bumper a Itachi, no puedo De izquierda Voy yo No sigo 1 contra 1 contra Keido No te entra Aguanta detras He empujado uno He robado el tot boost Cuarto Keido, cuarto Keido Voy yo, ya, ya, ya Medio Me ha petao Voy yo ahora de por pared Estoy en medio No llego No, ni de No, tenemos nuestra suerte En el ultimo segundo Tío Vale, voy yo a dos Ok Voy para atrás Voy para atrás entonces Si Ahí está, tiempo Ahí está, tiempo Vale Voy para atrás En medio Ahí hay, cuidado Vale, puse derecha Si Si Ahí va, a medio No, corta Cuidado Cuidado que son dos Voy yo Cuento otra Cojo el boost Ah, no se ve que Vale Tienes tiempo Estoy en medio después Vale Voy a entrar el malo y lo dejo Vale Voy al backward Si Queda detrás Ahí está Voy a por el doble Lo desbloqueo Va uno Creo que llego ahora No veo nada Queda detrás Buen toque duel Queda detrás tío duro No tengo nitro Voy yo No puedo Tiempo Voy yo No tengo boost eh Ah, no tengo boost eh Solo hago 50 No, ni eso Duel Vale Está bien Va uno Cuidado el doble Aguantar block No puedo Tío nitro Tío nitro Tío nitro Voy yo Voy yo Block, así un Voy yo Ah, voy yo otra Vale Me ha acabado por abajo Va uno La van a pasar ¿Puedes duel? Te la gano No, no, está bien Tienes tiempo, uno para uno de hecho Bueno, tiene que ir para ahí Voy yo, buena, bueno, bueno, está bien Ahí, voy a petar el vitachi ¿Puedes duel? Voy, 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 voy Me ha esquivado Tiempo a ver ¿Tú ahora? ¿Una? Está bien Ah, voy yo, voy yo, voy yo Sí Se habrían pegado Voy yo, creo Ah, sí, yo Voy Ok Voy medio Muerto ¿Van pegas otra? Voy yo, voy yo Muy fuerte, muy fuerte Abajo Hostia, vaya rebote no veo Entra tú, porfa, duel Vale, voy yo, voy yo He acotado uno Otra, medio, duel No es open No, 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 está ahí Cuidado Tento medio Está ahí Va a llegar el doble Me ha hecho dos fakes Intento Me va a ganar No puedo, eh No voy a llegar tampoco Tirad malo Es safe, voy yo Tiempo Tengo que hacer pinch No tengo nada Vale, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Estoy detrás del todo, sin boost Intento bloquear Intento pushear sin boost Va a llegar al doble No tengo boost, no tengo nada Intento otra Edward Está ahí Estás uno para uno Tienes tiempo Te voy a estar por la derecha Te voy a petar, cuidado, te voy a petar Te voy a petar Te voy a petar, te voy a petar Te voy a petar Estoy en medio, está ahí Tienes tiempo Tira la celinera Voy a ir a petar a Kaido No llego, no llego, no llego, no llego Me da como No Está bien Nada, va, 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 va 62 RP No sé cómo me ha petado Si le da la máxima Hostia, moño Va, va, va Acompaño Venga Te has bloqueado Me has robado el boost Me has robado el nitro Me has robado el nitro Me has robado el nitro Me has robado el nitro, no puedo Está bien Vuelan los dos, estoy detrás Vuelan el doble Qué buena stake Estoy detrás Voy back left Me petan Es y medio Vuelan stake block ¿Vuelan stake block? Está bien, se va ganando Cuidado bien Cuidado bien Corta, corta Ah, NP Hay tiempo aún Otro goal igual, tío Se le ha quedado muy bien, tío No me esperaba yo ese bote ahí Está bien, está bien Venga, hago backless Sí, estoy detrás Se intenta Lo ha bloqueado, no cuidado No me lo puedo creer Ya No, no lo he explicado Ya, le han catado Han catado el back left Justo acompañado a Keido Muchos malos timings ¿Te voy back right? Sigo cañón No se furga Aguanto medio Vale, demo No creo que pueda, pero bloqueo ¿Medio? Nice, medio Voy No puedo esperar, no puedo Voy para atrás ¿Te metas? ¿Free shot open? Creo que a gol A gol, ¿no? Nice Va, va, dos más, eh Dos minutos Fue difícil, pero venga No ¿Se puede? Sí, sí, se puede La verdad, es todo bien, pero bueno Eh, da igual A ver si hay algún tipo de fargo Va Venga Aguanto derecha Ya, otra vez Nada, fake Está bien, ya lo veo, está detrás Molesto Aguanto porte, y medio ¿Sí? No va nadie, eh Bueno, va detrás, sí La dejo izquierda creo que llega Está detrás Vale, intento ir Bajo ¿No? ¿Me va a pasar? Me espero que da falle No da falla No tengo boost, eh La gano, la gano, la gano Eh, han ido todos ¿Vampeas? Voy yo Solo que hay que ir a Thor Solo que hay que ir a Thor Vamos Vamos A presión Vaya, buena, buena, buena Vaya con la rama Va, 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 va Se han tirado caído pitachio ahí Dios, 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 Dios A cero de boost Madre mía A uno más, eh Venga, ve tú ¿Yo? Sí, sí, ve tú Vale Va y Tachi Está bien, tía back Sí, ve tú, sí Le he trobat tu de Tachi Tachi no quiere tu Me voy ¿Vale? No he llegado de Tachi No he llegado, no he llegado No he llegado, no he llegado No he hecho sidekick, cuidado Está bien, no aguanto Estoy atrás ¿Bloqueado? Bueno, bueno, bueno Intento yo Voy a tirar solo, eh Sí, atrás, eh Nada, yo me voy ¿Yo? ¿Puedes dual? ¿Casa otra vez? Hay uno aquí ¿Medio? No, no, no ¿Voy a petar a Kaydop? Voy a puchar izquierdo Estoy izquierdo Llega a él, cuidado Buena dual Muy buena Tengo que dar uno No tengo nada Aguanto el Beppo Voy yo ¿Me pongo medio? No, yo voy a él Tiene que pararla, está low boost ¿Voy? ¿Medio? Voy a petar a Kaydop No tengo Buen fake He petado a Kaydop Saco a la derecha, eh Me ha robado, me ha robado el boost Voy otra Voy yo, voy yo Veinte y medio Uno para uno contra el Kaydop Banfeo Open me No tengo boost Voy a la derecha abajo No puedo Puede dual Muy buena Va, va Va por He petado a DT H Vamoos 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 Buen pase dual, eh Muy buena Buena, buena tío He tirado un punto muerto Nice Buah Me ha remontado tío Me acompaño Vamos Voy izquierda Ok Se me ha dagueado De hecho voy a llegar He intentado bloquear No puedo más Voy, voy, voy Cuidado Voy yo, voy yo Voy a dar, eh Voy, voy, voy Voy a acomodar Pues pegarle, hueca Vale Voy a aguantar el tiempo Vale, voy yo Voy yo No llego No tengo más boost Estoy cero cayendo Dropeadla Si podéis Voy, 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 voy Vale, ya no, ya no puedo ¿Oye? ¿Otra? Dejando, dejando Vale Vale Venga No puedo creer No puedo creer He misal boost Pero me dan muy gaje Voy yo Tengo cero ahora Va fuera No tengo boost, eh No tengo boost, eh Me puedes ayudar, duos No tengo boost, eh Voy, 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 voy Voy a petar y me quedo muerto Voy a botar y me quedo muerto Voy a botar y me quedo muerto Pues take Lo toco Estoy arriba encerrado, eh Está bien, está bien Está en medio Mete pepo Tiro Tiento me de estar Me he hecho fake Cuidado Pues dual entra Y fuerte analesando Ah, cuidado con esa Llevas, llvas Dale, está bien Me ha empujado No tengo boost Vale, buena No tengo, no tengo Voy yo, voy yo Voy a poner boost en medio Para atrás, para atrás, para atrás Nos vamos Izquierda, dual No puedo Está bien, estoy contigo Puedes cortar, stake Si Aguanto medio Puedes darle al top, igual No he podido petarla Trabajando No llego yo aquí, eh Corto Lo has bloqueado, tengo cero Entra de una, dual Estoy atrás No tengo nada Para izquierda Pilla nitro, no tengo nada Yo tampoco Cero Cero Vale, está bien Pusho sin nitro Yo también estoy No tengo nada, hago fake, eh Ni diez Puedes de cara dual No No voy Lo corto No tengo nokia Hago 50 Hago 50 Hago 50 Tallulz Te van a pegar Hago 50 Ay, está bien, coget- boost Vale, vale, ya estoy 100 Yo también estoy 100 atrás Voy, voy ¿Bueno? Por dios ¿Le voy un peado? ¿Le voy un peado? ¿Puedes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy a pegarle! ¡Me voy a pegarle! ¡Menos mal! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Yo me voy! ¡Muy bien!